Ingresó Nurlugnan. Se da la partida de la última del programa. Toma la punta el Implacable. Segunda se ubica por fuera y Landera, por dentro, tercero del desafío. Cuarta muy cerca, Carlita Howe, en el grupo Salomé. Recorrido los primeros 300 metros, el Implacable marcha en la punta. En el segundo lugar, y Landera. En el tercer puesto, mejorando Carlita Howe. En el cuarto lugar, Conde Duque primero. Luego, por dentro, comienza a ganar terreno el desafío. Llegaron al poste de los últimos 300. El Implacable en la punta, segunda y Landera. Tercero, el desafío. Cuarto, Luglugnan. Últimos 250, el Implacable en la punta. Segunda por fuera, lo hace y Landera. Tercero, Luglugnan. Último 120, el Implacable, medio cuerpo de ventaja. Segunda, y Landera. El Implacable primero, segunda y Landera. Llega a la meta, tercero, Luglugnan. El cuarto lugar discutido, el desafío. Junto con Platino Humbert. Gana la última carrera del programa. El número uno, el Implacable, con Jair Millares.